bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador saludo amigo jorge bonillén en este espacio de face express el libro para poder contarte las artimañas que se están inventando los pauteros aliados del señor ramiro garcía uno de los que defendió la señora salazar y que tuvo la oportunidad de mostrar al ecuador subjetiva sin embargo prefirió echarse la culpa a él y su revista para no inculpar a la señora ahora artimañas mañosas quieren abrocharse para tratar de bajarse a los consejeros porque eso les agrado porque ellos responden al pueblo y no a la oligarquía se quieren inventar artículos hasta que llaman a nuevamente consulta que ya perdieron para esta forma de desmenestrar los acompáñanos a ver este vídeo es muy importante que nos dejes tu comentario así mismo que te suscriban a la youtube y que dejes ese like con esto no me río más que pasemos a revisar el vídeo a ver el consejo de participación va a continuar la pregunta es va a continuar con los mismos consejeros o con otros porque si el tribunal contencioso electoral decide aceptar la denuncia y resolver en contra de los consejeros tendrían que ser reemplazados por los por los siguientes por los que vienen más allá de eso yo creo que debe ser preocupación de todos los candidatos presidenciales el plantear inmediatamente el primer día una nueva consulta popular en la que se solicite en la que se consulte a la ciudadanía respecto de la atribución del consejo de participación ciudadana de designar autoridades de control y de justicia porque creo que claramente ha sido deficiente independientemente de quién esté en el consejo de participación ciudadana hay un problema sistémico que hace que no cumplan adecuadamente sus atribuciones y yo creo que esa es una atribución que tiene que volver al legislativo como sucede en todos los países jurídicamente desarrollados de primer mundo consulta popular para cortarle las uñas sería que para eliminarlo se requeriría de una constituyente exactamente el consejo de la judicatura abre una investigación disciplinaria en contra de augusto verduga consejero de participación ciudadana tiene relación con una denuncia del supuesto cobro de dinero en la defensoría pública cuando fue funcionario de esa institución el consejero de participación ciudadana augusto verduga enfrentará una investigación disciplinaria la decisión la tomó el pleno del consejo de la judicatura por un caso que data de dos mil veinte cuando verduga era defensor público en guayas según la resolución se le asignó el patrocinio legal de la familia de una joven que necesitaba un medicamento para el cáncer y quería plantear una acción de protección ante el ministerio de salud en quito otro funcionario de la defensoría les pidió quinientos dólares por la gestión y según el consejo de la judicatura el abogado sócrates augusto verduga sánchez presuntamente tenía conocimiento del valor monetario que se iba a solicitar al padre de la paciente por ello dispone que se indague su posible responsabilidad administrativa en la infracción mientras al funcionario que solicitó el dinero lo destituyeron el caso se remitió a la fiscalía para que también se investigue el posible delito de cohecho en el ámbito penal en dos mil veinte verduga presentó un informe en el que aseguró que él no autorizó el cobro se disculpó con los usuarios y le sugirió que presenten una queja ahora tras conocerse la decisión del consejo de la judicatura escribió en sus redes sociales que fue él quien denunció el hecho si luego de las investigaciones se lo encuentra responsable puede perder su cargo de consejero de participación este es mi ecuador de alma cuando alguien no les gusta quieren bajárselo cuando el señor ulloa usaba la camisa de lazo y se hacía campaña ahí no pasaba nada había que defenderle porque hasta la policía mandaron para que le acerque y no le dio toque pero ahora tenemos a gente que fue puesta por el pueblo y eso les duele tratan de sacar estos reportajes falsos y el señor verduga se pronunció de que eso que le está acosando es algo ilegal porque el fútbol no que denunció este evento sin embargo no les importa pautero no les importa nada el señor ramiro garcía es otro que está siempre detrás de la oligarquía para tratar de escribir los intereses de lo que menos le favorecen al pueblo y no lo aquí le vamos a permitir de comer de comparte nuestro por ahora no es pedido mi amigo chato chata